Wewewe, pez que estamos aquí de vuelta en Portal 2 El episodio anterior lo dejamos aquí que no sabía muy bien que había que hacer y luego simplemente mirar el techo Vamos a mirar el techo y que manda por si está ahí, muy sencillo esto y ¡ahhh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guayas,itting red y los panes de los부 Bellas, que están proyectando su propio miedo No volaron al espacio o asaltaron una playa de extranjero noro ¡Nosotros, si! Tú y yo contra el mundo chaval ¡Tienes rebaños! ¡Pero te falta trabajar con más daico! ¡A resolver la prueba! Oh, vale, le he cojado el aire entonces Vale, lo limpio Ya está No nos podemos permitir más que estirar asuncie de flor de sierra, matando A ver, voy Hasta ahí, ¿no? Buah, esto es bastante fácil. El portal azul, aquí. La verdad... No, pero de hecho... Estoy dejando algo más, no sé. Podría disparar todas las zonas para que se cubra todo. Este es el punto, ya que está puesto. Seguro que está puesto sin ningún motivo algún. No, a ver, ahora, en serio. Eh, a ver. Eso es muy sencillo. No, no. Y ahora esto... aquí. Aquí. Ah, va. 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 No se lo digo, no se lo digo. No se lo digo. No se lo digo. Venga, le digo. Es L.A. No. Eh, sí. Bueno, ya lo leí. Si queréis entrar en noticias, lo leí. Se lo puso porque quiero... ...bravar. Es L.A. No. Bueno, ya lo tengo preparado todo. Así que siempre que te mantengas en buena forma, tendrás una libucina esperada. Y... Preparo este, primero, y con el otro. Adiós Caroline. Tiene un cálculo. Sí. Oh, vale, vale. ¿Qué? 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 Podría ser... Porque está todo agradado que el loco este, ¿eh? ¿No? Eh, le pusiera a Glados la conciencia de... ...de... ...de Black Caroline. Este sería muy épico, ¿verdad? Eh... Obviamente por aquí no es. Está empanado, un poco mucho... Vale, a ver. Por aquí un portal. Eso es evidente. Jo, menuda esfera. Y por ahí el otro portal. Aquí no quieres cagar. Vamos a ver. Lo pongo un poco elevado por... Si las moscas. Vale. Es perfecto. Fácil, fácil. Vamos allá. Se oye bastante ruido. Bueno, yo oigo bastante ruido. Creo que ya lo tengo un poco. Y ahí. A ver. Simplemente... Ahí arriba. Y ahí. ¿O no? Ah. Perfecto. No es aquí. Y... ¿Dónde es? ¿Será ahí arriba? Sí, es ahí arriba, pero... No, no. No, no me traigo que he puesto. Por ahí, vale. Mmmm. ¿Qué es como? ¿No la vamos antes y todo? ¿Si salta ni el lloro hasta ahí? No. ¿Verdad? Vale. Vale, vale. Obviamente por ahí no puedo A ver, aquí Y desde algún sitio elevado Tengo que, aquí quizás Obviamente no ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Qué es lo que me estoy soltando? No No, 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 a ver, a ver que me como la cabeza un rato Voy a subir a ello primero No sé Vale ¿Algo por aquí? No, es verdad Tiene que ser la red de ahí Pero como me dices puedo soltar Uh, el flow del otro, del naranja Sé que necesito eso de ahí Necesito un impulso Como no sea... Vale, esto es que hayan... Necesito por aquí... Pero es que... Eh... No, estoy muy bien... Hasta aquí bien... Hasta aquí sí que llegó... Y yo... No... Me desespera, porque es un seguro... Estoy seguro que es su propio... No se puede pasar a través de esto... Lo suficiente... ¿Cómo coño se hace entonces? O sea, vamos... Es que no le veo ninguna lógica... No puedo disparar ahí... No se que sea de habilidad... Vamos a probar esto... No se que es una tontería... No, es imposible... Es imposible... Es imposible... Es imposible lo que hayan intentado hacer... Pasar no es imposible... Tiene que haber algo que... No lo veo... A ver... Oh, vale... Creo que ya lo veo... Ahí... Vale... Sí... Ahí... Oh, vale... A ver... Vamos dear ya... Vale... Vale... Vamos ver ya... Vale... Vale... ¡Ahí! Me he quedado muy feo. Perfecto. Dios, me estaba comiendo el cogumente. ¡Uh! Ah, que hay muchas bolsetas. Ok. Ok. Vale. Ahora os estaréis preguntando, ¿qué hay? ¿Son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? No. Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? ¡Entálico! También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera, que es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. ¿Vosotros? Vale. Nada. No puedo aguantarme la risa. No me manchéis los cristales. De hecho, ¿por qué no os estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? A ver. Arriba. Ahí hago aquí. ¿Qué tengo que saber? La verdad. Nada. Vale. Es obvio que tengo que saltar por aquí. Esto. Bien alto. Y... ¡Ahí me peca! Y... ¿Cuál voy a saber? La verdad. No sé. Tengo un muy bien. Casi, pero no. Un poco más arriba. De hecho, primero lo voy a poner aquí abajo. Ah, pues no. Control-ROM. A ver, a ver, a ver. A ver, tengo que subir arriba. Y algo me ha saltado. Y aquí dentro... Voy a revisar, ¿eh? No va a decir que me haya faltado algo. ¿Puedo que haga algo por aquí dentro? Pues tengo que ver las palancas primero. Aquí no hay ninguna palanca. No la veo. Yo no la veo. Y aquí tampoco puede haber ninguna palanca. No hay palanca. No hay nada que es por activada. Vale. Simplemente... No hay nada aquí. Y... ¿Abajo? O sea... No... Dios. Necesito. Tiene que haber una palanca. Porque ahí está cerrado. O sea, el salto es el bueno. Pero tiene que haber una palanca por aquí. Ah, mira. No, ¿verdad? Pues sí, por aquí. Claro. ¿Algo especial aquí? ¿O simplemente es... Viene aquí para nada? No, tiene que haber algo aquí. Tiene que ser... Tiene que poder hacer algo aquí, ¿no? ¿O simplemente es descubrirlo y... Punto. ¿O fastidies? Algo que me da gracia. Evidentemente yo creo que aquí no hay nada. Es pura decoración. Nada, pues a ver. Estamos trabajando en un experimento de teletransporte. Lo que pasa es que no funciona bien con todos los tipos de piel. Así que intenta recordar cómo es la tuya. Un hombre está compuesto por un 60% de agua. A nosotros eso nos parece extravagante. Si eres alérgico a los cacahuetes, avisa ahora. Porque la siguiente prueba podría convertir tu sangre en crema de cacahuete por unos minutos. Ah, ya. Lo bueno es que si lo conseguimos, tendrán que ir a la tuya. ¿Puede que haya fallado la puerta? Sé que hay esa puerta. Sé que hay esa puerta y el barco no creo que sea... Bueno, pues, vale. Ya luego el barco desbloqueado. ¡Guau! He querido que hice una cosa que no era correcta. Dios mío. ¡Qué tortura! ¿Qué coño estoy haciendo? A ver. ¿Puede que sea eso o sea? ¿Puede que sea esa sala? Saludos, soy Cave Johnson, presidente de Aperture Science. Os sonará porque participamos en el comité asesor del Senado de 1968 sobre astronautas de esa margen. Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. Black Mesa se puede meter en mi... Señor, las pruebas... Vale, ahora os estaréis preguntando... Cave, ¿son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? El metálico. Podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera. Es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. ¿Vosotros? ¿Alehop? Nada. No puedo aguantarme la risa. No me manchéis los cristales. De hecho, ¿por qué no os estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? ¡Alehop! Ahora sí. ¡Alehop! 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 Dios mío, que no he estornudo. Ahora sí. Queda bien matar a gente. ¿Podrías, au, matarme a este pájaro? ¡Au! 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 ¡Qué soy! ¡Au! Espera, lo sé. ¡Aj, gracias! ¿Ha sentido eso? Ese cretino no sabe lo que hace allá arriba. Este sitio va a saltar por los aires en cuestión de horas y nadie lo desponecta. No puedo moverme. Y a menos que planees cortarte la cabeza e incrustarla en mi cuerpo. ¿Me necesitarás para sustituirlo? Es un punto muerto. ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo. Y yo evito que estallemos y te dejo más atrás. ¿Me has pillado? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Estás a tierra? ¿Tienes un voltímetro? No importa. La pistola debe de contener magnesio. Creo que está extrayendo medio voltio adicional. Estate atenta. Cuide a tus planes. Allá va... Muerto. 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 Ah, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo vivo inconsciente? Ese medio voltio más ayuda. Pero no va a hacer milagros. Si pienso demasiado, voy a freír esta patata antes de que podamos arder en el hongo atómico. Ese cretino va a... A ver. Esto por aquí y este por aquí. Ahora sí. Gracias. 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 Gracias.